Bueno amigos, de inmediato nos trasladamos a esta hora al Palacio de Miraflores. Adelante, buenas noches. Con una tendencia irreversible, 5.823.728 votos le dan la victoria al candidato del Frente Amplio de la Patria, Nicolás Maduro Moros. Que el día de hoy estará siendo recibido por el pueblo venezolano en el Palacio de Miraflores para continuar celebrando toda esta victoria popular que el pueblo ha dado al presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Que se acerca, lo vemos, saliendo de las instalaciones del Palacio de Miraflores para dirigirse a la tarima instalada en el balcón del pueblo, en Puerta Dorada, para emitir su mensaje a los asistentes el día de hoy. Ya veíamos los resultados que ofrecía Tivisay Lucena, presidente del Consejo Nacional Electoral. Vamos a escuchar un poco el audio ambiente que se vive en Puerta Dorada del Palacio de Miraflores. Y eso es seguro, todos con Maduro, y hasta el futuro, y el pueblo mandando Maduro, y eso es seguro. queer, 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 queer. Digan lo que digan hasta las lectores siempre,守onte a Venezuela, que Maduro va en el frente, ni consciente que la red producen. Que va a cambiar lo que siglo ahora es un. Y salvar mi frente. Y seguirской adelante para trabajar con fuerza en esta tierra tan brillante. Seguimos las misiones y la plancha más juvenil y el cambio de la Inside for a un mejor país. Sube la mano, panita, baila el son de nuestra pinta, porque gano Nicolás. Sube la mano, panita, baila el son de nuestra pinta, porque gano Nicolás. Con los Klapp, la VCH y todos juntos, somos Venezuela, el triunfo será el conjunto. A nuestro presidente que comprende los barrios, el protector del pueblo que se ha visto aquí. Sube la mano, todos con Maduro, lealtad y futuro, y el pueblo manda con Maduro. Eso es seguro, todos con Maduro, lealtad y futuro, y el pueblo manda con Maduro. Eso es seguro, todos con Maduro, lealtad y futuro, y el pueblo manda con Maduro. Eso es seguro. Sube la mano, panita, porque ganó Nicolás. Sube la mano, panita, porque ganó Nicolás. ¡Venezuela! ¡Venezuela! ¡Una bulla! Sube la mano, panita, porque ganó Nicolás. ¡Venezuela! Sube la mano, panita, porque ganó Nicolás. ¡Venezuela! 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 Lealtad y futuro, y el pueblo manda con Maduro. ¡Eso es seguro! ¡Todos con Maduro! Lealtad y futuro, y el pueblo manda con Maduro. ¡Eso es seguro! Diga lo que digan, hasta la victoria siempre, nuestra Venezuela que maduro va de frente. Siente que la revolución va a acabar, que junto a él el pueblo de Venezuela está luchando. Va a levantar la cara y seguir hacia adelante, va a trabajar con fuerza en esta tierra para brillar. Salir con la misión y el plan Chama juvenil, y el carrer de la patria para el gobierno. Sube la mano panita, baila el son de nuestra pinta, porque ganó Nicolás. Oe, oe, sube la mano panita, baila el son de nuestra pinta, porque ganó Nicolás. Oe, oe, la Ueche, y todos juntos, somos Venezuela, el triunfo será el conjunto. A nuestro presidente que es obrero y de los barrios, el protector del pueblo que es chavista y solidario. Todos comaduros, lealtad y futuro, y el pueblo manda comaduros. Eso es seguro, todos comaduros, lealtad y futuro, y el pueblo manda comaduros. Eso es seguro, eso es seguro. Todos comaduros, lealtad y futuro, y el pueblo manda comaduros. Eso es seguro. Sube la mano panita, porque ganó Nicolás. Tú no sabes, arriba. Sube la mano panita, porque ganó Nicolás. Sube la bandera. Sube la mano panita, porque ganó Nicolás. ¡Vamos, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Viva Maduro! ¡Vamos, Nico! 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 Juntos todo es posible con nuestra Venezuela Juntos podemos más, todos queremos más Juntos todo es posible con nuestra Venezuela Juntos podemos más, todos queremos más ¡Vamos, Nico! 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 ¡Viva, Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva! Y demás al presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros ¡Viva, Chávez! ¡Volvimos a ganar! ¡Volvimos a triunfar! Somos la fuerza de la historia, enfrentado a todos los retos y desafíos, somos la fuerza de la historia convertida en victoria popular, victoria popular permanente. Solo puedo decir desde mi corazón a todos ustedes, gracias por tanta nobleza al pueblo, gracias por tanto coraje, tanta valentía, gracias por tanta conciencia popular, gracias por los valores. Gracias por sobreponerse a tantas agresiones, a tantas mentiras, gracias por acompañarme en tantos combates y gracias por hacerme presidente de la República Bolivariana de Venezuela para el periodo 2019-2025. Gracias pueblo amado de Venezuela. ¡Excelente jornada! Y lo dije, esta es la victoria para que tomen nota todos los que tienen que tomar nota. Esta es la victoria número 22 en 19 años, conquistada en base a esfuerzo, al trabajo, a la conciencia. Conquistada en base a un poderoso movimiento, de pueblo unido, de pueblo luchador. ¿Cuánto han subestimado al pueblo revolucionario? ¿Cuánto me han subestimado a mí? Y aquí estamos, victoriosos otra vez, aquí estamos, con el pueblo, dispuestos a seguir trabajando el rumbo de la patria buena, de la patria bonita, de la patria para todos y para todas. Pero además, es la cuarta victoria en hilo, en fila. 30 de julio pasado, la hermosa victoria de la Asamblea Nacional Constituyente para lograr la paz. El 15 de octubre, pelo a pelo, nos disputamos todas las gobernaciones, con la oposición toda unida en un solo candidato en los 23 estados, y le ganamos 19 estados por la línea del medio. Pelo a pelo los derrotamos. Los derrotamos en los estados, y los derrotamos en el voto nacional del 15 de octubre, y ahí cogieron miedo, ahí cogieron miedo. Y una parte, entonces, se hicieron los locos para no participar en las elecciones de las 335 alcaldías el 10 de diciembre, donde también tuvimos una victoria heroica, histórica, de 308 alcaldías. Y recuerdo esto, porque hay que poner todo en contexto, como viene la fuerza reanimándose, reconstruyéndose, enfrentando los retos regionales, municipales, nacionales, y hoy el pueblo de una elección definitiva. Estamos obteniendo el 68 por ciento de los votos populares, 47 puntos de diferencia con el candidato Henry Falzón. 47 puntos de diferencia. Estamos obteniendo 68 por ciento de los votos, con 48 por ciento de participación popular. El candidato Henry Falzón, al final el pueblo tuvo razón en ponerle el nombre de Henry Falzón. No se había visto nunca en la vida que un candidato desconozca los resultados sin que los resultados todavía no se hayan dado. Primera vez en la historia. Parece que no hay honor. No hay que buscar mucho de honor y de moral en filas opositoras, porque al final, al principio o al final, se quiebran. Se quiebran frente a la amenaza imperial. Está obteniendo apenas el 21 por ciento de los votos. Nosotros estamos obteniendo un récord histórico. Nunca antes un candidato presidencial había ganado con 68 por ciento de la votación popular. Y nunca antes le había sacado 47 por ciento por el pecho al segundo candidato. Knockout. Quedó drogui. Drogui quedó. Se paró frente a unos micrófonos a repetir las mentiras de sus asesores y de los políticos de vieja alcurnia que se sumaron a su candidatura. Es muy lamentable, verdaderamente lamentable, porque al pueblo de Venezuela hay que respetarlo. Dicen que a ustedes los obligaron a votar. Él dice que al pueblo lo coaccionaron. Es una falta de respeto. A los más de nueve millones de votantes que acudieron a los centros electorales y ejercieron su voto de manera libre, voluntaria, secreta, de manera universal, de manera soberana. Es una falta de respeto a ti, compatriota. Y a ti. Así es. Yo pido el respeto a todo el pueblo de Venezuela. Porque yo soy presidente de los que votaron por mí, de los que votaron por los candidatos de la oposición y de los que no votaron. Y yo hoy mismo, domingo 20 de mayo, convoco a una gran jornada de diálogo nacional, de reencuentro nacional con todos los sectores políticos, económicos, sociales, culturales de Venezuela. Venezuela, reencuentro, reconciliación, diálogo permanente es lo que necesita Venezuela. Y no peleas estériles de tú me dijiste y yo te dije, no, Venezuela necesita y yo lo voy a hacer, lo dije. Si el 30 de julio les cumplí con la Asamblea Nacional Constituyente y traje la paz y vencimos las guarimbas, aquí estoy lleno de la energía de ustedes y de la fuerza. Y les juro que cumpliré la palabra empeñada y me dedicaré por entero a la recuperación del crecimiento económico, al saneamiento de la economía, a la persecución de las mafias criminales. Ustedes me verán por todo el país, en gobierno de calle, para activar los motores de la economía, que es lo que nos hace falta para completar la ecuación de inclusión social, de igualdad social, de avances sociales, de inclusión política, de avances políticas, con un nuevo modelo de desarrollo económico que necesitamos asumir y construir con el trabajo y el esfuerzo de todos los sectores de la Venezuela productiva, de la clase obrera, de los sectores empresariales, de la clase media. Mi llamado es amplio. Estoy aquí y tengo plena conciencia de los retos que vamos a enfrentar. Yo se los dije, hoy soy un presidente más experimentado, soy un ser humano más preparado. Yo, ¿sí? Ustedes han confiado en mí y yo voy a responder a esa confianza infinita, a esa confianza amorosa. Haberme dado 68% de los votos de esta contienda electoral compleja, dura. No es fácil, no es poca cosa hablar de la guerra que le han hecho al pueblo porque había elecciones presidenciales. Hoy le sabotearon el transporte al pueblo en muchas ciudades del país para que no pudiera ir a votar. Lo sé, sé quién lo hizo, sé con qué dinero lo pagaron y va a haber justicia. Quienes le sabotearon al pueblo su derecho a la movilidad, al movimiento. Pido el apoyo de los gobernadores, de los alcaldes, las alcaldesas, las gobernadoras, que eso no se quede así. Toda la guerra eléctrica y la guerra económica, yo creo en una nueva etapa para Venezuela. Creo en un nuevo comienzo. Creo en la paz como la base para la convivencia nacional. Y creo en la convivencia nacional como la base para llegar a acuerdos y poder avanzar juntos. Poder avanzar juntas hacia un destino superior de superación definitiva, estructural de los problemas económicos que ha traído aparejado la guerra económica de precios contra el pueblo. Ustedes van a ver, quizás cueste, quizás no sea de la noche a la mañana, pero de que lo logramos, lo logramos. Yo se lo juro, de que logramos vencer las mafias y estabilizar la economía, lo vamos a lograr, queridos hermanos y hermanas. ¡Que viva el pueblo de Venezuela! Quiero saludar y reconocer el inmenso esfuerzo que han hecho los miembros de mesa, el Consejo Nacional Electoral, sus cinco rectores y rectoras, todo el poder electoral venezolano. Quiero saludar y reconocer la presencia de los observadores internacionales de cinco continentes que han recorrido y han sido testigos del impecable proceso electoral que ha vivido Venezuela el día de hoy. Hoy quiero reconocer, saludar y pedir un aplauso bien fuerte a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, al Plan República, que estuvo protegiendo los centros electorales, acompañando a nuestro pueblo. ¡Que viva la Fuerza Armada Nacional Bolivariana! La unión cívico-militar para el desarrollo, para la paz, triunfo muy importante. En cada una de estas batallas siempre tengo presente a nuestro Comandante Chávez. En este mismo sitio estuvimos con él cuantas veces, cuantas victorias. Y el Comandante Chávez nos enseñó que hoy tenemos una victoria, pero preparémonos para las batallas y las victorias que nos esperan en el horizonte futuro inmediato de la patria. ¡Prepáremonos! ¡Unamos fuerzas! Quiero saludar y felicitar al Partido Socialista Unido de Venezuela, al Movimiento Somos Venezuela, al Partido Comunista de Venezuela, al Partido Podemos, al Movimiento Revolucionario Tupamaro, al Movimiento Electoral del Pueblo, al Partido Patria para Todos, Alianza para el Cambio, a la Unidad Popular para Avanzar, UPB, al Movimiento Evangélico Hora. Quiero agradecerles a todo el gran pueblo patriótico, a las fuerzas políticas y sociales, que se echaron encima esta campaña calle por calle. a la Juventud Revolucionaria de Venezuela, ¡que viva la Juventud! A los movimientos sociales de las mujeres, de los trabajadores, de la sexodiversidad, de los maestros, de las maestras, los profesionales, los estudiantes, los jóvenes, todos los movimientos sociales. Agradecerles tanto esfuerzo diario, permanente. El Consejo Nacional Electoral ha dado el primer boletín preliminar y es impresionante con tanta guerra, tanta campaña, como nuestro pueblo nunca echa para atrás, como nuestro pueblo nunca se rinde, como nuestro pueblo siempre anda con una sonrisa en batalla. Por eso les doy las gracias, compatriota. Y puedo calificar, este día ha sido día de historia, ha sido día de una victoria heroica, ha sido día de una victoria hermosa, de una victoria popular verdaderamente fraguada en la lucha. Yo lo dije, estamos completando el ciclo constitucional. Hoy hemos completado el ciclo constitucional de renovación de poderes. Hemos renovado los gobiernos regionales, todos, con el voto popular el 15 de octubre. Hemos renovado los gobiernos municipales, todos, con el voto popular el 10 de diciembre. Y hoy 20 de mayo hemos ejercido la soberanía popular para renovar la presidencia de la república. Hemos completado el ciclo constitucional de manera virtuosa. Cuatro elecciones en nueve meses y medio. El chavismo que es el bolivarismo del siglo XXI es una fuerza real, somos una fuerza real que merece respeto, reconocimiento, así como merece respeto y reconocimiento todo nuestro pueblo. El chavismo ha escrito historia grande de las luchas por la liberación de nuestro pueblo y de América Latina. Por eso quiero agradecer a todos los movimientos revolucionarios, a todos los gobiernos progresistas, nacionalistas, revolucionarios, independientes de América Latina por su acompañamiento, por su apoyo. Yo lo dije ante las presiones vulgares del imperialismo. Un grupo de Argentina, mira, de jóvenes argentinos que vinieron a ver las elecciones. Peronismo militante, capital federal, saludo al pueblo peronista, al pueblo argentino. Lo dije ante las presiones ilegales, inmorales contra nuestro país. Lo dije con claridad y firmeza. Las elecciones en Venezuela el 20 de mayo se van a realizar. Y llovió y tronó y relampagueó y hemos tenido elecciones presidenciales, tenemos resultados electorales y toda Venezuela ha triunfado. Ha triunfado la democracia, ha triunfado la paz, ha triunfado la constitucionalidad. Elecciones constitucionales, legítimas, legales, acompañadas acompañadas por el único que puede decidir el futuro de la patria, acompañadas por el pueblo, el pueblo venezolano, constitucionales, legítimas, legales, apropiadas y además completan el ciclo constitucional que nuestro país cumple de manera celosa. Recordemos siempre que apenas en 19 años Venezuela tiene 24 elecciones. Nosotros con diversas magnitudes de votación hemos ganado 22 elecciones, 22 elecciones por la calle del medio. hemos perdido dos y ni el comandante Chávez ni yo salimos a inventar excusas de por qué perdimos. Cuando perdimos, perdimos. Cuando uno gana, gana y cuando pierde debe tener la valentía de decir perdimos. Así lo hice yo el 6 de diciembre del año 2015 cuando nos sorprendió un resultado adverso y perdimos la Asamblea Nacional del Parlamento que cayó en manos de fuerzas oscuras. Convirtieron al Parlamento en la nada, lo destruyeron. Yo salí corriendo, salí a lloriquear, salí a inventar excusas. Salí a desconocer los resultados. Apenas la doctora Tibisay Lucena, presidenta del Poder Electoral, dio los resultados, un minuto después del Salón Ayacucho aquí del Palacio Presidencial salí y dije reconozco los resultados emitidos por el Consejo Nacional Electoral y respeto la nueva Asamblea Nacional que ha elegido el pueblo de manera libre. Así lo hicimos porque así somos nosotros los verdaderos demócratas de este país. Yo aspiro, aspiro que más allá de la confusión inicial que pudiera sentir algún candidato al ver la contundencia de los resultados más temprano que tarde salgan los candidatos presidenciales a reconocer los resultados de la voluntad de ustedes, hombres y mujeres del pueblo, porque fueron ustedes los que decidieron, fueron ustedes los que votaron. yo le digo a Venezuela creo en la paz, creo en el diálogo, creo en el respeto de la constitución y del pueblo, creo que el futuro de nuestro país está en manos de todos, de los que pensamos de una forma y de los que piensan de otra. Creo que Venezuela de manera soberana debe dirimir sus diferencias y de manera soberana debe encontrar el camino de su desarrollo integral. Así como exijo respeto para la mayoría electoral, revolucionaria, bolivariana y chavista, también doy mi respeto a los sectores que votaron por los candidatos de la oposición y a aquellos que tampoco votaron por cualquier razón personal, social, política. Y tiendo mis manos de trabajador, de obrero, tiendo mis manos para transitar el único camino que necesita Venezuela que es el camino del diálogo, del acuerdo, del trabajo, del patriotismo, de la defensa verdadera de los intereses del pueblo para poder avanzar todos juntos. Creo en eso profundamente, compatriota. y no hay que buscar excusas. En ningún momento hay que buscar excusas para no enfrentar la verdad y buscar a través de la palabra. Llamo a los trabajadores, a las trabajadoras, a ustedes, amada clase obrera, los llamo a ustedes, a ustedes, que son los que producen la riqueza de este país. Llamo a los profesionales del país, llamo a los empresarios, trabajadores y honestos con los cuales me encuentro permanentemente en el recorrido por Venezuela. Llamo a la juventud, al plan Chamba Juvenil, estudio y trabajo. Llamo a las mujeres patriotas de Venezuela. Llegó la hora. Con este triunfo llegó la hora. Ahora vamos al trabajo constructivo, al trabajo unitario. Tenemos el proyecto, el plan de la patria 2025. Tenemos el pueblo deseoso, dispuesto a afrontar los problemas y a superarlos. y tenemos a un presidente del pueblo, a un presidente obrero, porque ustedes me han hecho presidente nuevamente para un periodo 2019-2025. Lo tenemos todo. Llamo al diálogo, al entendimiento, a la palabra, al avance. vamos a desplegarnos a lo largo y ancho del país. Vamos a desplegarnos en actividad constructiva. Ya se acabaron los procesos electorales por ahora. Ahora lo que nos toca es trabajar. Ya no hay que elegir ni gobernadores, ni alcaldes, ni presidentes. En el horizonte se ve en la elección de la Asamblea Nacional en el 2020. Ya determinará la Asamblea Nacional Constituyente la convocatoria para esas elecciones oportunas en su momento. Así que tenemos por lo menos dos años libres de elecciones para dedicarnos a trabajar por la economía productiva, para resolver los problemas de servicios públicos, para ensanchar el carnet de la patria. Han querido demonizar el carnet de la patria. ¿Ustedes creen que el carnet de la patria es malo? ¿Que hay que eliminarlo? El carnet de la patria es un sistema de protección que nos permitió llevar las pensiones al 100% de pensionados, que nos permitió crear el plan Chamba Juvenil e ir directamente a buscar el joven que necesitaba estudiar y trabajar, que no estaba haciendo nada. El carnet de la patria nos permitió y nos permite proteger a 5 millones de hogares de la patria, mujeres jefas de hogar. es mentira lo que dice el candidato presidencial perdedor de que el carnet de la patria tiene la culpa de su pérdida. No, no busquen el carnet de la patria la derrota, búsquelo en la campaña nefasta que usted hizo ofreciendo mentiras al pueblo. Revísese, sea autocrítico, porque usted decía que iba a ganar las elecciones y salió muy mal, le va a echar la culpa al pueblo y al carnet de la patria. Por favor, por favor, un poquito de ponderación, un poquito de seriedad, de equilibrio, por favor. Venezuela necesita líderes responsables, líderes constructivos, líderes que aporten soluciones, líderes que aporten propuestas. Venezuela no necesita más liderazgo que vengan a imponer salidas extremistas o soluciones que apunten a la desesperación y a la violencia. Venezuela no necesita más liderazgo que terminen dañando al país, yéndose para el exterior. No, Venezuela necesita un liderazgo que se siente. y yo a pesar de los pesares asumo la responsabilidad con lo que voy a decir. Yo convoco a todos los candidatos presidenciales que participaron el día de hoy, a todos sus equipos políticos, a una jornada de encuentro, de acercamiento y de diálogo político por el futuro de Venezuela para establecer una agenda constructiva. Los convoco desde ya, el día que quieran, cuando quieran y donde quieran. Estoy listo a sentarme yo mismo personalmente. Así me comprometí en la campaña electoral y a pesar de que considero es una diferencia que tengo con el señor Henry Falcón, a pesar de que considero desacertado jugar forfa y jugar adelantado y pronunciarse sobre unos resultados que todavía no se habían dado, no se conocían y echarle la culpa a los puntos rojos que han existido durante 20 años. Los puntos rojos, los puntos tricolores han existido tanto de filas del chavismo como de la oposición durante 20 años. son pequeños kioscos que se colocan para mover el voto partidario cada quien lo mueve. Eso ha existido toda la vida porque pretenden criminalizarlo. No, no son criminales, son gente humilde que participa en los movimientos políticos y participa en las maquinarias de movilización. y yo le rindo un homenaje a los puntos rojos, a la Jubeche y a todo el pueblo humilde que con el sistema BQR llevó a votar al pueblo a ejercer su derecho al voto. Creo que es un desacierto político del señor Henry Falcón al saber los resultados porque él sabía por dónde iba la tendencia y en un momento dado a él le hicieron creer con escuestas falsas que iba a ganar las elecciones presidenciales y hoy terminó de hundirse tiene que revisarse autocríticamente y no ver la viga en el ojo ajeno. Mira la paja que tienes adentro de tu ojo y no le eches la culpa a otros de tu responsabilidad. El 21% de votos que sacaste es tu responsabilidad así como el 68% de votos que sacamos es nuestra responsabilidad por el trabajo que hicimos. De todas maneras yo pido reflexión autocrítica ojalá y paso la página y miro al futuro y le propongo a Henry Falcón a Reinaldo Quijada a Javier Bertucci y a todos los líderes de la oposición que nos reunamos nos encontremos y hablemos de Venezuela hablemos de ideas de soluciones de propuestas lo hago aquí y asumo plena responsabilidad de esta iniciativa democrática necesaria más allá de la diatriba ¿ustedes están de acuerdo en esa idea? Sí nosotros tenemos nuestras razones nuestras propuestas y las llevamos al pueblo las llevamos a cualquier mesa de trabajo cuando uno cree en lo que hace y cuando uno hace lo que cree puede sentarse a hablar con todo el mundo con todo el mundo y en Venezuela hace falta que aprendamos a hablar con las diferencias que podamos tener el bloque bolivariano y chavista es un bloque compacto unido muy unido han tratado de hacer daño y dividirnos y todos los días estamos más unidos las fuerzas bolivarianas las fuerzas chavistas somos la fuerza política más poderosa y grande de Venezuela por largo si todas se lo quiero decir claro si toda la oposición hubiera huido hubiera asistido a las elecciones unidas hoy estaríamos celebrando nuestra victoria de igual manera si toda la oposición hubiera ido como ha ido siempre y la hemos ganado así siempre con humildad lo digo porque nosotros hacemos mucho esfuerzo por este país asediado amenazado agredido por el imperio estadounidense al propio imperio yo le digo imperio bájale dos imperio gringo bájale dos no sé si entenderán bájale dos entiéndete entiéndenos Venezuela es la garantía de estabilidad política de la región suramericana caribeña y las fuerzas bolivarianas chavistas somos la garantía de la estabilidad política de toda Venezuela somos nosotros en justicia la garantía de la estabilidad de nuestro país ya basta tanto ataque y amenaza para desestabilizar a Venezuela desestabilizar a Venezuela es un crimen es un pecado es posible hablar si quieren yo quiero si el gobierno estadounidense algún día quiere con dignidad y respeto yo quiero también si alguno de los gobiernos de la derecha subordinada al gobierno estadounidense contra Venezuela algún día se le ocurre una idea nueva y quiere hablar y entenderse yo también quiero sencillo y mientras tanto a fortalecer la patria desde adentro mientras tanto a fortalecer la conciencia revolucionaria a fortalecer la unión la moral y la fuerza bolivariana como hemos hecho el día de hoy adiós rogando y con el mazo dando ese mazo va a estar bueno el miércoles adiós dado ese mazo va a estar bueno porque tiene secreto cosas que no se ven pero que se saben y ustedes las van a conocer de los intríngules de la campaña electoral y del día de hoy 20 de mayo quiero saludar al comando de campaña Simón Bolívar y a su jefe victorioso el doctor Jorge Rodríguez y a todo el equipo de trabajo compañero Elías Agua Héctor Rodríguez Silvia Flores Blanca Ecao Delcy Rodríguez Aristóbulo entre los que veo aquí presente compañero Tarek El Aysami Salana Leico hermano todo el equipo de trabajo quiero agradecer de mi corazón un agradecimiento especial a los cantantes a las cantantes a los compositores que me acompañaron con sus canciones y su alegría por todo el país pido un aplauso especial a todos a los Cádil al Potro a Omar Acedo Omar Enrique a Chucho Daniela a Robexa a Winston a Corazón Llanero al Cubirito a Cristóbal Jiménez Armando Martínez Armando Martínez porque nuestra campaña fue de alegría de baile a Jani Caguán a Omar Enrique nuestra campaña fue de canto de baile de verdades dichas con la razón amorosa y con la alegría con el empuje una campaña modélica ejemplar yo he estado en muchas campañas electorales pero esta campaña de verdad me llenó de energía me renovó las fuerzas pero sobre todo me renovó el amor por el pueblo de Venezuela hoy amo más al pueblo de Venezuela que nunca antes hoy amo más a los niños y niñas de esta patria que nunca antes hoy amo más a la juventud venezolana digna heredera de los libertadores y dueña del futuro esa consigna salió de la juventud vamos Nico un día vamos Nico 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 Juntos todo es posible por nuestra Venezuela Juntos podemos más, todos queremos paz Juntos todo es posible por nuestra Venezuela Juntos podemos más, todos queremos paz ¡Vamos, Nico! ¡Ustedes! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Uya! Para muestra un botón Esa fue la campaña de la alegría y la inventó la juventud A mí me dice Nico mi familia La casa Silvia me dice Nico, Nikito Pero desde niño En la cuadra donde me crié Aquí en Caracas Nací, me crié Todos me llamaban Nico Yo las amo también Mujeres Así que Para mí es algo Sentimental Escuchar que la juventud me llama Nico Soy Nicolás Maduro Algunos me dicen Maduro La otra canción dice Maduro no sé qué cosa Todos con Maduro Etcétera, etcétera ¡Duro! Estoy seguro ¡Ajá! Sube la mano, panita Porque gano, Nicolás Sube la mano, panita Porque gano, Nicolás El cuero Todo el mundo canta Todos con Maduro Lealtad y futuro Y el pueblo manda con Maduro Eso es seguro Todos con Maduro Lealtad y futuro Y el pueblo manda con Maduro Eso es seguro Digan lo que digan Hasta la victoria siempre Por nuestra Venezuela Que Maduro va de frente Y consiente que la revolución Va cabalgando Que junto a él El pueblo de Venezuela Está luchando Y seguir hacia adelante Para trabajar con fuerza En esta tierra tan brilla Seguir con la misión Y el plancha más juvenil Y el que le da La mano, Luis Dice Sube la mano, panita Baila eso de nuestra pita Porque vamos a ganar Oh, eh, oh, eh Sube la mano, panita Baila eso de nuestra pita Porque gano, Nicolás Oh, eh, oh, eh Oh, eh, oh, eh ¿Todo junto? El grupo de Venezuela El grupo va a ser en conjunto Este hombre unido de los barrios Anda con su pueblo Porque es revolucionario Todos con Maduro Lealtad y futuro Y el pueblo manda con Maduro Eso es seguro Todos con Maduro Lealtad y futuro Y el pueblo manda con Maduro Eso es seguro Todos con Maduro Lealtad y futuro Y el pueblo manda con Maduro Eso es seguro Todos con Maduro Lealtad y futuro Y el pueblo manda con Maduro Eso es seguro ¡Báilame! Sube la mano, panita Porque ganó Nicolás Sube la mano, panita Porque ganó Nicolás Sube la mano, panita ¡Súbela! Porque ganó Nicolás ¡Uepa, uepa! Porque ganamos, claro que sí Esta fue nuestra campaña ¿Qué les parece? Ya vamos a cantar la Diana Carabó Con eso vamos a cerrar Esta concentración Cariñosa, amorosa de ustedes Así hicimos la campaña nosotros Fue una campaña impecable Que nadie pudo manchar Y hoy fue un día De votaciones impecables Que ninguna rueda de prensa Podá manchar Al pueblo venezolano Al sistema electoral Nadie podrá mancharlo Yo quiero que hablen Los observadores internacionales Que digan la verdad De lo que vieron Pero que habla el pueblo Sobre todo Yo voy a dirigir Mañana una carta A la presidenta Del poder electoral Venezolano Doctora Tibisay Lucena Así como lo hice Hace cinco años Lo voy a hacer de nuevo Voy a pedir Que la auditoría posterior A las mesas electorales Se haga un cien por ciento Y se revise Todas las denuncias Que han hecho El día de hoy Sean denuncias Temerarias o no Vamos a revisar todo Bien chévere Vamos a revisarlo No podemos aceptar Que se manche La vida institucional Del país Por un capricho Hace cinco años Se revisó El cien por ciento De las mesas electorales Y se comprobó Que el proceso Había sido Absolutamente transparente ¿Se acuerdan? Vino UNASUR Y yo le pido Que el Consejo Nacional Electoral Le solicite Y le facilite A todos los observadores Internacionales Expertos internacionales En materia electoral Que se queden en Venezuela Para hacer la auditoría Cien por ciento Al proceso electoral Del día de hoy Vamos a hacerlo Sí va Listo, vamos Creo en el sistema electoral Es el único sistema electoral Auditado Antes Durante y después No sé cuántas auditorías Le hacen Más de treinta auditorías Al software Al sistema de datos A las máquinas A todo el proceso Organizativo Y luego en caliente Se hace la auditoría A Las tarjetas de votación Los papeles de votación Con El acta Electrónica Emitida por la máquina De votación digital Cincuenta y cuatro por ciento De la auditoría No, 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 no Que nadie venga a manchar Este día maravilloso Este día hermoso Compatriota Ganamos Triunfamos otra vez Otra vez el pueblo El vencedor en Venezuela Otra vez en la revolución bolivariana Del comandante Chávez Este triunfo Se lo dedico a la memoria inmortal De Hugo Chávez Fría Nuestro padre Redentor Padre revolucionario Le dedico a este triunfo Y decir Que le dedico al triunfo Revolucionario del día de hoy El triunfo democrático Del día de hoy Es decir Que ahora Es que hay revolución Para rato Ahora hay que revolucionario Y revolucionarias Para rato Ahora es que hay revolución Bolivariana Lista Para transitar Los caminos Del siglo XXI Venezolano Preparémonos 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 Con firmeza firmeza revolucionaria, bolivariana, antiimperialista preparémonos con conciencia de donde estamos parados y hacia donde queremos ir Venezuela lo puede todo los venezolanos hemos hecho milagros en 200 años de lucha los venezolanos y venezolanas fuimos a recorrer todo el continente suramericano para darle libertad y fundar república con los pueblos del sur y eran iguales a nosotros Sucre Urdaneta Anzuategui Bolívar esa es la fuerza heroica nuestra que intentaron borrarla para siempre en el siglo 20 los gobiernos burgueses y oligárquicos y nuestro comandante Chávez despertó despertó una fuerza heroica que llevamos en la sangre todos los venezolanos todas las venezolanas yo les digo preparémonos para defender a Venezuela y hay muchas formas de defenderla hay que defenderla en su integridad en su independencia en su soberanía hay que defenderla en el futuro en los niños en las niñas en su educación en su cultura en el amor hay que defenderla de golpistas y conspiradores que andan por ahí diciendo que en Venezuela va a haber un golpe de Estado y ellos van a imponer un gobierno ilegítimo oído sé lo que estoy diciendo mucho dinero están mandando desde Colombia hemos capturado a algunos y vamos a capturar a las cabecillas más temprano que tarde de planes violentos y golpistas contra el derecho a la paz y la institucionalidad y la democracia venezolana ¿quieren que vuelvan los tiempos de golpes de Estado? jamás y Venezuela Venezuela tiene que defenderla tenemos que defenderla con trabajo con dedicación ustedes me han dado su apoyo ustedes me cumplieron al llamado de batalla para hoy 20 de mayo tengan la seguridad absoluta que yo les cumpliré con mi vida mismo y haré de esta victoria una sucesión de grandes victorias para el pueblo para abrirle camino al desarrollo a la prosperidad a la paz así lo digo hoy en esta noche de Caracas la libertadora les cumpliré si sigamos juntos solo juntos es posible sigamos construyendo vendrán nuevos planes me tomaré estos días además de para ir a los actos protocolares producto de la elección presidencial al cual al cual los invito formalmente Jorge Rodríguez informará la agenda de actos para que el pueblo sea protagonista en los actos protocolares en donde seré investido como presidente de la República Bolivariana de Venezuela para el periodo constitucional 2019 2025 hemos triunfado hemos triunfado y quiero pulir perfeccionar el plan para muy pronto hacer grandes anuncios junto a ustedes siempre junto a ustedes confío en ustedes cuenten conmigo como siempre ese muchacho novato que ustedes vieron hace 5 años que Chávez dejó presente al frente de la batalla revolucionaria se ha transformado en un hombre que no le tiene miedo a nada ni a nadie y que ama profundamente al pueblo amo a Venezuela amo al pueblo de Venezuela amo al futuro de la patria vamos juntos hermanos hemos triunfado que viva la victoria electoral del 20 de mayo que viva el pueblo revolucionario de Venezuela que viva la unión cívico-militar y al pueblo le digo 20 de mayo bendito llegaste para quedarte con tu victoria hasta la victoria siempre Venezuela amada que viva la patria gracias Venezuela 68% del respaldo popular ha otorgado el pueblo venezolano al presidente de la república bolivariana de Venezuela el candidato reelecto por el frente amplio de la patria Nicolás Maduro Moro quien destacó y llamó a un amplio diálogo nacional con diferentes sectores del país incluyendo también los candidatos que participaron en esta elección presidencial 2018 destacaba que pedía y llamaba a la reflexión al reencuentro de reconciliación a un paso de la página e instó a sentarse sin ningún tipo de condicionamiento a todos los sectores del país también destacaba el récord de todo el pueblo venezolano con una diferencia de 41% o 47 puntos de diferencia con el candidato Henry Falcón que quedó en segundo lugar destacaba la participación del poder popular en esta jornada en forma basada en la ofensiva económica que estará garantizando la garantía de todos los planes sociales de la revolución bolivariana vamos a escuchar seguido ambiente sube la mano panita baila el son de nuestra vida y todos juntos somos venezuelas el triunfo será conjunto a nuestro presidente que comprendiste los barrios el protector del pueblo que es chavista y solidario todos con maduro lealtad y futuro y el pueblo manda con maduro eso es seguro todos con maduro lealtad y futuro y el pueblo manda con maduro eso es seguro todos con maduro lealtad y futuro y el pueblo manda con maduro eso es seguro todos con maduro lealtad y futuro lealtad y futuro y el pueblo manda con maduro eso es seguro la manito arriba sube 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 la mano panita porque ganó tú lo sabes sube la mano panita allá arriba porque ganó Venezuela sube la mano panita porque ganó Venezuela venezuela destacaba el presidente de la república y saludaba la actuación del plan república del consejo nacional electoral quienes garantizaron la participación comercial del pueblo venezolano en estas elecciones se retira el presidente de la república de la tarima presidencial instalada en los barbines del palacio de Miraflores donde el pueblo vino a saludar al presidente reelecto al toque de diana como inicia esta fiesta electoral en nuestro país el presidente de la república se retira lo vemos mencionaba que ya se prepara está listo con el plan de la patria 2025 un proyecto para garantizar la protección social del pueblo a través de carrera para la tarjeta que ya tenemos más de 16 millones de venezolanos inscritos como lo mencionaba anteriormente saludaba la actuación del pegue logístico técnico del consejo nacional electoral con sus más de 34 mil pesas de votación instalada a nivel nacional con 14 mil centros que garantizaron la participación comercial en estas elecciones que además el comienzo 151 cargos alentador de esta elección y son todos volvemos el contacto al estudio adelante el chino de emoción el batallón en toda la canción no pasará más nunca volverán aquí el que mande Chávez Puebla y Cristo Redentor ¡Una Buya Chavista! batalla de carabobo memoria Amigos 11 de la noche 30 minutos así celebran desde las afueras del Palacio de Miraflores agradecemos a nuestro compañero Asdrúbal López Grafe que además nos recreaba un poco lo que estaba ocurriendo y viviendo allí luego de las palabras del presidente reelecto de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros además